En este video hablaremos de los Skeksis y los Místicos. Los primeros buscan exterminar a los Gelflings, y los segundos, guiarlos. Estos seres son como el Yin y el Yang en la historia del Cristal Encantado. Si no has visto la película de Dark Crystal, corre a verla, pues contendrá spoilers muy importantes de la trama. Así que, sin más, comencemos. Los Skeksis y los Místicos aparecieron cuando unos seres llamados Urskhek se dividieron al usar la magia del Cristal en la Segunda Gran Conjunción. A este evento se le llama la Gran División. Los Urskhek llegaron de otro planeta en la Primera Gran Conjunción, y durante 999 años impartieron su conocimiento tanto a Ugra como a los Gelflings. Estos seres se caracterizan por su apariencia alta y luminescente, por sus habilidades psíquicas y su sociedad colectivista. Cuando se dividieron su parte oscura formó a los Skeksis, que fueron sus encarnaciones del lado violento y materialista de la naturaleza del Urskhek. Y por otro lado, también aparecieron los Uru, mejor conocidos como los Místicos, quienes son las encarnaciones del lado pacífico y contemplativo de la naturaleza de los Urskhek. A pesar de la separación, existe un vínculo espiritual entre cada contraparte Skeksis y Místicos, un recordatorio constante de que solo son mitades del mismo ser. Por un lado, los Skeksis su apariencia es la de entre Reptil y Ave, al igual que los Místicos tenían cuatro brazos cuando la Gran División ocurrió, pero con el pasar del tiempo dos brazos se les fueron marchitando. Los Místicos tienen rostros achatados y largos como sus fuertes cuellos. Su piel parece estar cubierta de líneas que formarían como runas. En un principio eran delgados y ágiles, pero con el pasar de los años necesitaron un bastón para caminar. Su cola tan larga ayuda a equilibrar y contrarrestar el peso de sus cabezas. Aunque inteligentes, el conocimiento de los Uru, o Místicos, era completamente conceptual, no tenían impulso para aprender a través de la práctica o el ejemplo. Esto contrastaba con los Skeksis, que eran una raza innovadora y vibrante, responsable de numerosas invenciones. Mientras que los Místicos creían que el verdadero poder consistía en la iluminación espiritual, los Skeksis simplemente querían el dominio de los demás. Nacieron con tanto odio por sí mismos y contra los Místicos, que al poco tiempo un Skeksis asesinó a dos de ellos. Esto provocó que el Skeksis que lo hizo muriera, y también otro de sus compañeros. Y por supuesto la naturaleza benevolente de los Místicos, los hace completamente incapaces de ser violentos, y no se defienden aunque peligre su vida. Los Skeksis restantes expulsaron a los Místicos del castillo. Luego uno de ellos rompió el cristal, y un fragmento cayó por el pozo perdiéndose. En el momento de la gran división, este cristal poderoso era llamado el cristal puro, y después con la aparición de los Skeksis y Místicos, pasó a llamarse el cristal oscuro. Antes de la llegada de los Urskes, se conocía como el gran cristal. Este cristal es el corazón vivo del planeta, y es uno de los muchos dispersos por el universo. Después de esto, los Skeksis comenzaron a formar facciones, y lucharon entre ellos hasta que una facción que dominaba por sobre las demás, y liderada por Ketso, triunfó. Y Ketso pasó a convertirse en el emperador rey y señor del cristal. El reinado del emperador Skeksis fue inicialmente benévolo, el que tanto Skeksis como Gelflings vivían en paz. En ese momento los Skeksis eran una raza vibrante y jovial, aunque estos rasgos disminuyeron a medida que envejecían, y su verdadera naturaleza apareció. Siglos después, cuando sus cuerpos se deterioraron, los Skeksis comenzaron a buscar formas de prolongar sus vidas, hasta que descubrieron la de extraer la esencia que da la juventud a través de los rayos del cristal oscuro. Comenzaron a capturar Gelflings y Podlings por su esencia. En su desesperación, los Gelflings consultaron las llamas de la profecía, y descubrieron que uno de los suyos encontraría el fragmento perdido del cristal, terminando así la tiranía de los Skeksis. Al descubrir esto, los Skeksis primero intentaron confundir a los Gelflings en su búsqueda del fragmento, esparciendo cinco fragmentos falsos en las laderas de la montaña donde se encontraba el castillo. Luego crearon a los Gartling, a quienes se enviaron para destruir a los asentamientos de los Gelflings y matarlos o capturarlos, comenzando así la guerra de Gartling. Los Skeksis y los Místicos volvieron a ser uno gracias al Gelfling Gen. Espero te haya gustado este video, y si es así, apóyame con un like. No olvides suscribirte y compartirlo, eso me ayuda muchísimo. Nos vemos pronto, cuídate mucho, bye gone.